La Bordona 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 Cuando subimos nos encontramos con el segundo Dijo que los Bordona habían vendido a todos los animales Si toda la gente se está yendo es porque algo malo está pasando El gobierno Dice que estos animales se comen el pasto Y que los Van a mandar a matar con los carabineros Caballo al asal Lucero Que poliquero Tu bien recuerdo Nunca perdiste Que le pasa a un Juan que me molesta la niña No hay nadie, Luciana Ni una parte No hay nadie ni una parte Te juro en tu A usted no es una medio rara Se anda como cabra chica Quedamos nosotras nada Por eso queríamos irlo ¿Para dónde? ¿Y Isola? ¿No me amió?